Y les vamos a mostrar ahora mismo la portada de este libro porque la portada es espectacular. Hay que fijarse muy bien en ella, un hombre agarrando la letra, la de un tiburón. Es la foto que seleccionó en su día el profesor Gerardo Castillo, profesor de la Universidad de Navarra, pedagogo, autor de 30 libros. Y ahora nos va a presentar el Me Importas Tú, este libro es sobre la historia de once héroes históricos. Profesor Castillo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Escrítenos por qué eligió esta fotografía impactante. Y tú tienes la historia de la foto también, claro. Sí, bueno, porque esa expedición, la expedición de la Contiki, en una valsa primitiva de troncos, desde la costa del Perú hasta la Polinesia, la dirigió el antropólogo noruego Thor Eyerda, para demostrar que en la antigüedad los aborígenes del Perú fueron desde Polinesia, al contrario del Perú hasta la Polinesia, en una valsa primitiva de troncos. Entonces él quiso demostrar, era un científico, no era marino, pero tuvo la valentía, sin ser marino, y reclutando también científicos no marinos, de hacer esa travesía. Y efectivamente, al cabo de 100 días, llegó cuando todo le habían pronosticado que iban a ofrecer con esa valsa de troncos. Luego yo destaco la fe que tuvo en esa empresa, y además que él se fabricó en la selva, en la barra está esta, ¿no? Y por tanto, es una aventura muy bonita de quien no se esperaba, por ser simplemente antropólogo, que fuera un gran marido, ¿no? Desde luego la heroicidad de un hombre de carne y hueso, es algo que usted en el libro reivindica, ¿no? Héroes como ejemplos de comportamiento, profesor. Sí. Bueno, a mí me parece que la sociedad se fundó sobre el culto de los héroes. Y la historia del mundo, se ha dicho, que es la suma de biografías de grandes hombres y mujeres. Luego los héroes auténticos son ejemplos de valores, son la referencia de lo que vale, y por tanto nos invitan a superarnos ante las dificultades, a salir de la medianía y a afrontar los obstáculos como retos, con capacidad de sacrificio, siempre al servicio de un ideal. Incluso avivan nuestras aspiraciones. Sí. Creo yo que estamos en una sociedad conformista. Entonces, la lectura de estos héroes, por la vuelta de Tres Atañas, creo que nos despiertan de este sueño y nos invitan a crecernos ante las dificultades y a superarnos. Sí. Además, me parece que a los jóvenes les ayuda mucho tener esa referencia. Sí, como un modelo, ¿no?, de identificación, realmente. En un momento en que tienen que elegir un proyecto de vida, que la referencia no sea los antihéroes que hay ahora, o simplemente los héroes de ficción, si no eres auténtico de carne y hueso, que les indican los valores por los que vale la pena proyectar la vida, ¿no? Claro, porque el olvido, por ejemplo, de esos héroes reales de los que vamos a hablar ahora, ¿no?, desde Mariana Pineda a Fernando Magallanes a Orellana, once héroes que quiero que, de los que hablemos, al menos de algunos de ellos, el olvido de personajes así, que han llevado a cabo gestas importantes, hombres de carne y hueso, ¿qué supone? ¿Me puedes suponer, bueno, pues, de alguna manera un vacío interior también, ¿no? Estaba pensando en esa misma expresión, un vacío interior, y que realmente la persona, para desarrollarse en una persona, para realizarse, para ejercitar su libertad de forma responsable, necesita crecer en valores. Y para eso tienen que elegir bien los modelos. Si eliges antihéroes, como estos que a veces son protagonistas de serie de televisión, que son personajes crueles, ¿verdad?, o deshonestos, pero luego no les haces un servicio a las personas que tienen que tomar decisiones en su vida. Pero once héroes forman parte de la historia de Gerardo, del profesor Gerardo Castillo en este libro, desde Temistocles hasta Aníbal, Magallanes, Orellana, Juan de Austria, Edith Stein, Tatiana Goricheva, Irena Stendler. Hablemos, por ejemplo, de la heroicidad de uno de ellos, ¿no?, de Magallanes. Magallanes, bueno, es uno de los que más admiro yo del libro. Magallanes quiso llegar a las Molucas por un camino nuevo, y lo que hizo fue demostrar la redondez de la tierra, porque fue en una primera etapa hasta la Patagonia, desde San Lucas de Barrameda hasta la Patagonia. Entonces, ya llevaba casi tres años y los hombres de su expresión estaban aburridos y tuvo motines. Y él tuvo fe, hasta el final, en que había un estrecho para pasar de una opción al otro, que luego lo bautizó así, estrecho de Magallanes. Así es. Magallanes tuvo importantes adversidades, muchas bajas, sublevaciones, pero era tan grande la fe de que podía llegar a su destino, que, bueno, no lo consiguió de todo, muy bien en el camino, y como se sabe, continuó Juan Sebastián Rejano, que llegó a España en la nave de Victoria. Luego, es un ejemplo de perseverancia en un ideal, y de sobreponerse a todos los obstáculos que van llegando, ¿no? Y luego con ese logro de demostrar que la tierra era redonda, ¿no? Efectivamente, bueno, vosotros la dimensión de la audacia, ¿no?, de Fernando Magallanes. Y busquemos ahora también la dimensión de lo realizado y lo descubierto por Francisco Orellana, que descubrió el Amazonas, pero que sí, de forma oportunita, ¿no? Sí, es cierto. Él iba a una expedición de Pizarro, con otra meta. Pizarro le encargo que explorara un río, no era todavía el Amazonas, no anterior, pero el agua le arrastró. Y no sé, le siguió arrastrando y le encontró con nuevos ríos, uno de un caudal inmenso, no sabía cómo se llamaba, pero aparecieron unas mujeres montadas en unos caballos y le tiraban flechas y tal, Amazonas. Y ahí bautizó el río como Amazonas. Y el río desembocó en el mar. Fue impresionante ver aquel caudal de agua que entraba del mar. Luego descubrió el río Amazonas, la salida de Amazonas a los cielos, ¿no? Son errores que, bueno, pues cosechan esos descubrimientos, pero también hay héroes o heroínas. Por ejemplo, Mariana Pineda, una mujer con 18 años con el post-activismo político y que también merece la pena destacar, ¿no?, todo su valor, su comportamiento en la vida. María Pineda era una liberal que se opuso al despotismo de Fernando VII y, bueno, se unió a un grupo y ella fue detenida y la presionaron, la encarcelaron para que delatara a los demás. Y no la delató. Fue al cadalso por ser leal a sus compañeros. Es un heroísmo impresionante, ¿no? Como el heroísmo, por ejemplo, también de Witt Sterling, que fue una judía conversa, que estuvo en los campos de concentración en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. También un ejemplo de vida, ¿no? Pensemos lo que supondría en la Alemania ocupada por los nazis, ser mujer y ser judía. Bueno, y además que llegó a la universidad, y fue profesora de la universidad, y además de mucho nivel. Eddie Stein se convirtió al cristianismo, pero sin dejar de ser judía. O sea, se fue a emanar las dos religiones, las dos culturas, y luego no rehuyó el peligro. Pudo salvarse, sin embargo, por solidaridad con otras personas, por ayudarlas, se expuso mucho y acabó ejecutada en el campo de Aubie, ¿no? Y luego fue beatificada por el Papa, ¿no? Bueno, nos quedamos con la reflexión de esa acerca de estos cuatro héroes, aunque son los que nos cadogan este libro, La Forza del Héroe, firmado por el profesor Gerardo Castillo, ejemplos de vida, valores auténticos. Profesor Castillo, gracias por su compañía. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Le invitaremos, por supuesto, al profesor Gerardo Castillo para hablar de otros libros muy interesantes en su, a ver, hasta 30 libros tiene su trayectoria, el profesor. Nosotros seguimos adelante. Vamos a hablar enseguida de moda y de gastronomía. Está todo preparado para presentarles la nueva colección de carne y baño y fueso. Mezclando nuevas tecnologías y naturaleza, el Parque Senda Viva apuesta por el juego para exploradores, una de las novedades destacadas de la temporada. A través de códigos QR, los más pequeños podrán explorar todo el parque mediante un teléfono móvil. En estos tótems se encontrarán los códigos para contestar correctamente a las preguntas que se les formulen. Vamos a tener que buscar por el parque pista, vamos a tener que responder a preguntas relacionadas con el parque. Esas preguntas nos van a permitir buscar nuevas pistas, que nos van a ayudar a buscar por el parque estos otros tótems. Otro de los atractivos de la nueva temporada es la introducción de un ejemplar dentro de la exhibición de vuelos de aves rapaces. Un secretario, un ave de presa inusual, adaptada a la vida depredadora sobre el suelo. Resaltaría el esfuerzo que queremos hacer porque la gente de fuera conozca un poco más que es Navarra, que no solo es los San Fermines, que no solo es la astronomía, que es muy importante las dos cosas, pero que hay más cosas. Novedades para seguir haciendo del parque un referente en el Ocio Navarro, un entorno que ha mantenido su aforo a lo largo del año a pesar de la climatología. Estamos bastante contentos porque los aforos que tenemos son muy similares a los del año pasado. Daros cuenta, por ejemplo, hace dos semanas, cuando hubo casi inundaciones en Pamplona, en el parque ese fin de semana hubo más de 2.000 personas. O sea, la verdad es que es de mérito que tanta gente baje aún a pesar de un mal tiempo. Durante los meses de verano también regresan los espectáculos nocturnos en los que el visitante podrá disfrutar de una combinación de animales, acrobacias, fuego y luces que convierten al parque en un entorno amazónico. Tenemos imágenes de la pasarela, por decirlo así, de la nueva colección realmente, de Carmen Ibáñez, Ursula, Carmen Ibáñez es una diseñadora con Navidad. Cada trayectoria es Navarro, es nuestro compañero, y además nuestro plató se transforma prácticamente en un escenario de moda, de incendencia, en varias materias, pero especialmente en materia de tocados. Los 50 tocados pongo en parte de la nueva colección de Carmen Ibáñez. Carmen, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, nos traes alegría, de verdad, y colorido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya que está el día tan triste. Hay que alegrarse. Poner luz y color. Y de color, vamos a hablar de trajes, de moda, porque recientemente presentamos la nueva colección de Carmen en un escenario precioso, con bellas modelos, y la verdad es que con una variedad de colores y de estilos que nos ha gustado muchísimo. Una colección basada en la... ¿Qué has utilizado? Sí. ¿Estás utilizado? Bueno, yo estoy... ¿Alguien es algún problema? Sí, a mí me encanta, me encanta. Ha sido una mujer, para mí, de las más elegantes en el mundo del cine, y me gusta mucho ese estilo minimalista, que ya tiene las formas tan sobrias, pero yo esta vez he querido hacer una línea dentro del estilo de ella, con un poco de color y de glamour, y entonces he entrado en el mundo del tocado, que me encanta, porque me parece los tocaus que le dan a un vestido simplemente básico, que lo puedes igual llevar de mañana, que de tarde, que de noche, pues con un bonito tocado te cambia todo, ¿no? Exacto, la colección. Sí, la colección es 50 tocados, estamos viendo imágenes del destino que celebraste el otro día, hace un poquito de tiempo, ¿verdad? Explícanos, Carmen, ¿cómo es tu colección de trastes también, de ropa? Pues mira, ya he comentado que es un estilo muy sencillo, principalmente unos colores sobrios, muy del tiempo en que vivimos, muy austeros, ¿no? Para que te puedan servir para muchas cosas, ¿no? Para muchos momentos del día, y ya ves que son líneas muy, muy clásicas, pero el toque le he querido dar ahí, en el sombrero, en el tocado, ¿no? Ya ves que la línea es muy al estilo de Hedberg, pero que es un vestido intemporal, que lo puedes llevar ahora y dentro de 10 años, es un vestido que siempre está bien, ¿no? Exacto, los colores también es interesante. Sí, pues mira, los colores, sobre todo blanco, negro, rojo, han sido los más, los principales. Sí que van matizados con lilas, con verdes, con pistachos, a todos les he dado un toque de color, para no hacerlo tan, tan, tan serio, ¿no? Luego algún lunar, pues eso, para darle... Ves, todos, pues, llevan un matiz, un matiz, aunque son negros, pero, pero llevan toques de ojos, verdes, pistachos... ¿Cómo te planteas la colección, Carmen? Creo que después de un viaje a Nueva York, pues, porque no estás pidiendo, ¿verdad? Sí, bueno, yo poquito a poco, yo trabajo el diseño personalizado, y entonces, lo que no puedes estar todo un año haciendo una colección, porque, claro, tienes que ganarte la vida de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, lo vas haciendo poco a poco, ¿eh? Y llega un momento en que decides qué es lo que quieres hacer. Entonces, este viaje, este viaje a Nueva York del año pasado, pues, fue el que compré cantidad de accesorios, que es muy difícil encontrar ya aquí en España, pues, cosas que puedas acoplar, como, pues, unas hojitas de colores, y los he utilizado como botones, detalles muy espectaculares, ¿no? Entonces, pues, decidí que a unos básicos le iba a poner ese matic, ¿eh? Sí, eso es un día. Se lo empecé un poco, pues, le ha salido una gabardina con Manhattan, con el paisaje de Manhattan, unos bolsos, así, como más especiales, y principalmente casi todos los detalles se han comprado aquí. Sí, bueno, sin duda alguna, tiene la impronta de una ciudad que marca la tendencia, este enfreno. Ahí vemos, además, sobre negro, por ejemplo, colores verdes fuertes, o sea, eso es lo que he tratado de hacer, que, bueno, que tengamos esa prenda básica buena, pero que luego, con cualquier complemento vistoso, pues, puedas variar. Ya vemos de los tocados ya con más detalle, nos has traído, muchísimas gracias, Carmen, que tenemos en el plató, diferentes estilos de tocados, ¿cuándo podemos ponernos este tipo de adorno, ¿no?, en nuestro cabello, en nuestra cabeza, y sobre todo también los materiales que se emplean, veo una revolución. Y lo del tocado, Carmen, recuerdo también otra de tus colecciones, con Pronta Navarra, ¿no? Sí, sí, segundo, con colores, cuando la primera que hice, yo quería, no estaba, no tenía mucha técnica, o sea, por ejemplo, un profesor mío dijo que yo llevaba la creatividad, pero que me faltaba la técnica, ¿no? Sí. Entonces, pues, fui a Madrid, y de ahí fui, con las direcciones que me dio de Madrid, fui a París. Entonces, cuando tú tienes la creatividad, y se incorpora la técnica, unida al patronaje, pues ya todo lo demás fluye, fluye. Entonces, empecé haciendo unos tocados en los cuales me fijaba en diferentes zonas de nuestra tierra y el colorido que tenía. Sí. Y mezclé diferentes materiales con esos colores. Por eso, por ejemplo, puse el tocado de la bardena, haciendo un marrón con azul muy del cielo y luego una pluma de faizán. Ah. Y, pues, por ejemplo, ahí está el línea, que es el escudo, los colores del escudo de Pamplona, ¿no? Y luego ya los demás han sido de las diferentes técnicas adquiridas en París, ¿no? Este, por ejemplo, este está totalmente forrado de la tela del traje y es un casquete, pues, al estilo de los que llevaba Audrey, ¿no? Sí, sí. Pero yo le he querido dar, pues, una pluma un poco más, más glamurosa, ¿no? Ajá. Podemos verlo exactamente cómo queda puesto, ¿no? Hay que, o sea, también, bueno, pues, hay otro tipo de traje, ¿no? Estos son principalmente para trajes de mediodía. Sí, ¿eh? Siempre contamos similares. Sí, Carmen, lo podemos romper. Este está hecho de la tela del traje, entonces, este tiene que ir con ese traje, porque puedes ir con un vestido negro y llevarlo también, un vestido negro, eso, pero es un gorrete, principalmente de invierno, ¿no? Y luego ya los demás, pues, son más, pues, para ceremonios, ceremonias principalmente de mediodía, porque también hay que culturizar un poco. Eso es, porque ¿cuándo se debe llevar tocado? Siempre de corto, ¿no? Para ceremonias de mediodía o un cóctel o un acontecimiento, un evento que siempre sea de mediodía, ¿no? Porque a la noche el tocado tiene que ser, pues, o unas plumitas o unas horquillas de Swarovski, un detalle, pero nunca, nunca con largo un tocado. Eso es de lo muy diverso porque estamos en tiempo de bodas, ¿verdad? Sí, porque tienen las ceremonias con las señoras madrinas de largo y un pamelón. Y uno. No, no, no. Tiene que ser un tocado. Tiene que ser un tocado de largo, una cosa muy pequeñita, Claro. Un masquetito, algo pequeño. Bueno, colores, técnicas, sin duda alguna, diferentes tejidos o que se emplean. Aquí, aquí lo que más trabajamos es el cinamal, que es una fibra natural, va pintada, por ejemplo, los de lunares o teñida, ¿no? Y luego también el clean. Para trajes de gasa es más bonito el clean. Es como, por ejemplo, aquel azul, ¿no? Sí. Ese que sale ahora en la pantalla, que es el de lunares, son para trajes, pues, más chaneles, hilos, tejidos un poco más de todo, de diario, ¿no? O sea, los puedes llevar con muchas otras cosas. Australia nos volviéramos a fijar en el que tenemos en el centro, ¿no? En este caso, en el que tiene especialmente lunares más grande, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy pensando a quién le puede quedar mejor, ¿no? Estamos hablando de una línea joven para todo tipo de... Bueno, yo creo que lo que hago siempre, siempre es, ya hemos dicho que puedes llevarlo a una persona muy, muy clásica con un vestido muy simple, pero sí que tengo muy en cuenta es la estatura, el tamaño de la cabeza, es muy, muy importante ahora ponerse un tocado, ¿eh? El máximo que se debe llegar es que nunca, nunca sobresalga de la mitad de los hombros. Cuando una persona es muy, muy alta, sí que ya puede llevarlo más grande, pero por ejemplo estaturas medias, bajas como la mía, pues no, el tocado más grande que hay de llevar es el de lunares negro. Exacto. Y bueno, ya de ir con unos buenos tacones porque con un plano vas a parecer una setita. Eso, hay que destacar. Hay que, hay que, hay que ir tocado siempre con una línea ascendente. ¿Me puedo mover? ¿Eh? No. Yo creo que... No, no me lo ha mover. Bueno, si no me la cámara sería mejor, no, pero quiero decir que las líneas de los tocados han de ser siempre que haga crecer a la persona. Eso es. no, no. Bueno, exactamente, no teníamos tiempo para movernos mucho, Carmen, la buscadógica, la... que nos ha traído su colección hoy a nuestro programa. Ahora se viene solamente en moda, pero moda con lunares o más lunares, bien. Buenas tardes, soy Verónica Dier y desde Más que Lunares os voy a invitar a que conozcáis como uno el proyecto de lunares. La moda para mí, para Más que Lunares, es una forma de expresión, arte, por lo menos, ya menos hablando de alta costura podría llamarse arte, porque no es una moda luso que se vea por la calle, pero sí, también es una forma de expresar la personalidad a través de lo que llevas puesto, porque opino que la moda no es lo que se ponen en sus cargarates, sino es cómo lo lleva la gente. Y cualquiera puede hacer moda, no tiene que ser una I-girl o un modisto que te diga que tienes que ponerte esto. Es un proyecto personal, ¿no? Que lo vas viendo crecer como si fuera un niño y te ilusiona, ¿no? Cada día va dando más gente al blog. Tengo fans que nada más ponen el post ya lo están leyendo y me comentan, ¿no? Porque por Facebook o por Twitter y muy bien. me siento un poquito básicamente como me informo a través de revistas online o editoriales en papel, ¿no? Blogs. Es un poco difícil la labor de filtrar la información, pero intento centrarme en los temas que más importancia o repartición tienen en el momento, ¿no? Sí, la verdad es que como siempre me ha gustado un poco lo del diseño, decidí crear las salpargatas para empezar por algo fácil e ir avanzando un poquito y bueno, voy creando una colección base poco a poco y la gente me va pidiendo en los pedidos que lo vamos modificando y es una labor que es buena a la vez porque me ayuda a ver cosas que no habría visto al principio de la colección y me ayuda a desarrollarme, ¿no? Como diseñadora. Bueno, me pueden encontrar en Masculinares Blogspot que es el blog en el que residencia estoy en Twitter y en Facebook que es Masculinares Mola tanto los encargos como cualquier tipo de duda sobre mola porque respondo encantada a cualquier cuestión. Muchas gracias por haber estado conmigo y ya sabéis dónde encontrarme en Masculinares Blogspot.com Bueno, muchísimas gracias por supuesto a más que mil milionarios llegamos así a las cinco y media de la tarde el plató de Me Importas Tú es ahora más como una cocina y me afluen ustedes que estamos en el restaurante Bar Restaurante Abaco en Duarte estar con nosotros Jesús y Nicole y también Nerida Sustiaga ellos son responsables de este restaurante que se llevó el primer premio de la semana del pincho con su airbag como la película ¿qué tal? pues muy buenas tardes ¿cómo estás? Pues muy bien tranquilo, ¿no? que el día que nos vimos que ya sabéis que queréis ganar el bebé Sí, la verdad es que sí vivimos el día que ganamos y ya tuvimos un fin de semana bueno, de hecho hemos tenido un mes terrible de trabajo ahora parece que la gente ya se ha cambiado un poquito pero bueno sigue haciendo mucho trabajo de cada semana Bueno, muy contentos supongo, ¿no? Jesús Muy contentos espero que sin ideas que sí ¿qué tal? Hola, buenas tardes Muy bien Gracias por tu compañía Hoy nos vais a preparar el pincho ganador aquí Sí, bueno vamos a preparar el airbag y bueno, cuando queréis empezamos a explicar un poquito lo que es el pincho Bueno, lo que hemos traído el airbag es el pan este hueco y llamamos airbag por la forma que tiene también el airbag del coche y lo que es es una masa de pan o sea, agua, sal, levadura y harina y lo que hacemos es mezclamos los ingredientes fermentamos lo fermentamos y luego lo que hacemos es lo estiramos como en una máquina de pasta italiana y lo que hacemos es dejarlo muy fino y luego con un cortapastas lo que hacemos es cortarlo en forma de círculos y luego lo que hacemos es recalentamos el horno a 230 grados y vamos introduciendo los moldes estos de pan y lo que hace es hinchar Sí, bueno esto es el espectador nos están viendo con detalle todo el proceso aquí lo tenemos en la mano primera parte esta es la primera parte después el airbag este va a ir pintado bueno, luego si queremos hacer ahora en el montaje tenemos el proceso luego lleva pintado con mantequilla estas migas que son unas migas de comino o como si fuera unas migas de pastor que se secan al horno a 160 grados y quedan unas migas crucientes y como le llamas estas migas de comino y luego dentro dentro del airbag porque el airbag en sí es un pincho que es un almuerzo típico en la base esto es es decir el jurado de la sublimación de un almuerzo tradicional en un pincho bueno, la verdad es que lo curioso es la forma al final es un almuerzo de aquí metido en lo que es el pan del airbag y dentro lo que diría es primero unas migas de pastor que son unas migas de pastor con tocino y luego llevaría el chorizo ¿esto es? en estas cámaras pueden tomar imagen este chorizo de la tierra ¿no? el chorizo es un chorizo hacemos como una especie de adobo el 50% es morro cocido el 50% es cocino y luego le metemos ajos, sal y pimentón es un adobo casero le llamamos chorizo pero el sino es un chorizo es que parece el color del chorizo y luego llevaría un cremoso de patata que sí es un puré de patata montado con aceite de oliva virgen y por último es un yema hecha a baja temperatura yema de huevo a baja temperatura y luego para decorar le pondríamos un perifolio un poquito de... una hierba, sí ¿es una hierba que es? el perifolio el perifolio es una hierba así como anisada ah, muy bien bueno, pues ahora lo primero que hacemos es rotamos un poquito el herba ¿vale? lo rompemos un poquito con la espátula vale, le dejamos el hueco y ahora lo que hacemos es bueno, primero lo pintamos con un poquito de mantequilla ¿vale? para que luego pueda coger las migas de comino ¿alguna mantequilla especial? no, es una mantequilla normal lo único que no tiene que estar una mantequilla de rotida ¿vale? tiene que ser una mantequilla que está como crema porque si le pusiéramos una mantequilla de rotida lo que hace es humedecer mucho el pan entonces no crujará la mitad de la boca perfecto ¿vale? luego lo que hacemos es le pegamos la miga de comino estamos manchando un poquito pero... no le importa vosotros no mancháis nada ¿no? cuando cocinais intentamos sí, mancháis un poco pero luego lo agarréis rápidamente ¿verdad? lo que pasa es que nosotros como tenemos normalmente en los restaurantes una persona que te limpia luego vas a casa y dices bueno, que se mancha eso es lo que al final no es que se entraba bueno el herbac pintado con las migas de comino y ahora lo que haríamos es empezar a montar bueno, primero ponemos en la luz de tu casa sí me harías que a veces tus trabajos juntos en casa y fuera de casa ¿no? Jesús y celebrando ese premio te lo recordamos por su criatura hace poquito la vida no la niña el día de viernes y la verdad es que nos ha dado suerte porque ganamos en en Euskadi y ya no hemos ganado en la barra bueno, porque hemos hecho hemos puesto primero las migas como ha sido lo antes y ahora metemos el adobo el chorizo esto también yo ha mezclado un aceite de haya ¿vale? para que parece como si estuviera hecho la palilla el chorizo aceite de haya aceite de haya lo que tenemos es quemar madera de haya la quemamos el abrazo que es un fogón y después el resconto lo que hacemos es meternos el aceite de girasol y lo dejamos seis horas ¿vale? infusionando tapado y así conseguimos el aceite de olor este sabor único ¿no? eso es y a la hora de comértelo luego parece que el chorizo ha estado hecho a la brasa claro curioso después del chorizo le ponemos el puré el puré montado el cremoso de patata de patata ¿vale? y por último le ponemos la yema la yema esta yema bueno la tenemos en órgano vapor la introducimos en moldes y está hecho a 60 grados durante 23 minutos ¿tiene la apariencia de que está cruda pero no está cruda? no está cruda la hoja y ahora ponemos esta hojita vale es la hoja de pelicollo para decorar de pelicollo muy tradicional a la hora de comer pero también innovadora en cuanto a la presentación a la gente le ha gustado mucho Jesús y Leréa desde que ganasteis la semana del pincho desde que ganasteis también en el País Vasco ahora después que en Navarra ¿cuántos habréis vendido? pues es que desde que hemos ganado una semana del pincho en Navarra unos 5.000 unos 5.000 y desde la semana del pincho hasta ahora hemos venido 5.000 impresionante ¿no? aparte bueno si me las ponen en chua y las pinches ya me ha dado este 5.000 bueno ¿estáis pensando ya en la siguiente? de momento no ahora descanso ahora vienen los enfermines es una época dura y no hay tiempo todavía para pensar hasta el año que viene o sea que no tenemos con calma por el momento y no a seguir trabajando la verdad quería Jesús que haga muchísimas gracias Jesús a los demás gracias por invitarnos un restaurante Abaco un buen equipo que hace las delicias de mucho poco tiempo tenemos pero nos vamos ahora aquí con el plato de informativos allí está Ricardo Víquez fijándose en el cinto ¿qué tal Ricardo? buenas tardes ¿qué tal Amaya? ¿cómo estás? muy buenas tardes hoy nos hemos fijado en un río el río Aragón que crece a su paso por Caparroso donde ya se han inundado alguna parte de su ribera se espera el pico máximo dentro de poco a las 6 de la tarde entonces se alcanzarán los 700 metros cúbicos aproximadamente por segundo sin embargo en la localidad que está prevenida hay tranquilidad porque eso sería la mitad de lo que subió hace un par de fines de semana y esto es el pantano de Yesa esta mañana hemos estado allí está en torno al 90% de su capacidad de ese embals agua lluvia de los últimos días además de los deshielos del Pirineo en Sangüesa están preocupados precisamente precisamente porque hoy también se han conocido noticias en el Congreso de los Diputados sobre el recantimiento de la Presa de Yesa sobre el que se ha referido el ministro el ministro mediamente Miguel Arias cañete para decir que en principio todo va con normalidad Navarra y Vipuzcoa mantendrán una reunión el próximo 1 de julio para buscar acuerdos cíprocos en la inducción de la Diputación Vasca de cobrar que hace en su tramo en la teoría de Norque y de la Nacional 121A además de la Nacional 1 el gobierno por ahí dice que la decisión es unilateral y tendrá consecuencias y se han aprobado los nuevos estatutos de la Fundación Navarra un patadato compuesto por expertos de reconocido prestigio según el gobierno de Navarra el Parlamento tramita por otro lado una propuesta para dar entrada a cargos políticos y hoy esta tarde desde esta misma tarde está compareciendo en el Parlamento la presidenta vacina explicando su punto de vista como en el caso de las dietas en los turistas y seis residencias de mayores van a participar de una experiencia piloto para atender a nuevos colectivos entre ellos el de enfermos con pacientes una iniciativa que pretende asegurar también la sostenibilidad de las residencias y la cobertura de las 1.625 plazas con colectivas así son los incendios ocurría el pasado lunes por la tarde en patrona la imagen fue recogida por dos jóvenes poco antes de la llegada de los bomberos y hoy saludamos a un nuevo inquilino en los campos de Cajonar el francés que se ha presentado ante unas 500 personas hoy en el estadio lo que es ha hablado en rueda de prensa ha sido muy bien acogido por la ambición por su equipo bien luego lo vamos a escuchar a las ocho y media con más y este que es el nuevo inquilino también pero de senda viva que celebra su décimo aniversario este verano y ha presentado hoy novedades importantes bueno pues también veremos la fiesta de fin del curso de este colegio por coger uno el sagrado corazón de Pamplona que como pues muchos colegios de Navarra ha celebrado su fiesta de fin del curso esta con un claro matiz tan terminero 110.000 escolares que terminan entre hoy y mañana las clases pues nada más la valla con estas imágenes dejamos ya este avance y os empezamos aquí si estáis informados aquí en Navarra Televisión a las ocho con ver ahí a la cara entre tanto que pasa es una muy feliz y feliz tarde ha sido la hora que hemos vivido hoy en me importas tú con tantos contenidos y lo más voy a la mañana ya saben tienen una cita aquí si quieren ver esto en la parte de las cuatro que disfrutéis que disfrutéis que disfrutéis